Hoy está el salario de la junta, libertado con lloro de alborí. Hoy está el salario de la junta, libertado con lloro de alborí. Es el mojo que le hagan a Perú, o sea, y que hoy no sabré, o sea, y que hoy no sabré, o sea, y que hoy no sabré. Es el mojo que le hagan a Perú, o sea, y que hoy no sabré no cumplir, en sabré no cumplir. Sabré no cumplir, sabré no cumplir, sabré no cumplir. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Señor Jefe y Subjefe de Policía, señores oficiales superiores, jefes subalternos, señores integrantes del personal de Jefatura de Policía, autoridades aquí presentes, docentes, familiares y amigos de la promoción que hoy egresa. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos ustedes por la presencia en este acto. Con un gran entusiasmo y cargado de expectativas nos encontramos hoy para la culminación de la primera etapa en la carrera policial. La etapa de formación es para nosotros un día de felicidad que sin duda quedará guardado en nuestra memoria y más aún en la de nuestra familia. Un momento que marca el punto de partida en nuestra carrera en el cual juramos defender el honor y la dignidad en el marco de la Constitución y las leyes aún con el sacrificio de nuestra vida. Siendo lo trascendental de esta ceremonia nada más y nada menos que convertirnos en miembros operativos de la Policía Nacional. En este día reconocemos el esfuerzo, la dedicación y superación de cada uno de los alumnos que hoy alcanzan su primer meta. Habiendo esta comenzado en julio del 2021 con un llamado a nivel departamental que contó con 1.519 preinscritos, de los cuales 23 han sido los seleccionados. Tras varias instancias de pruebas, finalizando en una junta de selección. Luego, un 3 de octubre del 2022, se da inicio al proceso de formación donde los aspirantes se presentan por primera vez en la Jefatura de Policía de Artigas. Cargados de expectativas, miedos, miradas que reflejaban incertidumbre y principalmente orgullo de estar ahí. Asimismo, todos con un objetivo en común. Posteriormente, presentándonos en la escuela departamental, ubicada en seccional tercera, la tanda que se ha hecho llamar Octubre 03. Hemos estampado como logo nuestro estandarte el ave Fénix. Esta ave mitológica, la cual nos identifica. Dando que sus significados el poder de la resiliencia. Renacer de sus propias cenizas cada vez más fuerte. Es decir, superar todos los obstáculos presentados. Convertirnos de civiles a profesionales policiales. En este tiempo, hemos caído y todos juntos nos hemos levantado. Cada vez más fuertes. Cada uno con su historia y estilo de vida. Sin conocernos, aprendimos a convivir tras largas jornadas de aprendizaje y estudio. A su vez, fortaleciendo el espíritu de cuerpo y desarrollando el sentido de pertenencia. A lo largo del curso, hemos pasado momentos en los cuales muchos sentimientos se han encontrado. Y mentiríamos si dijéramos que fue fácil. Porque no lo fue. O que no hemos pensado en desistir. Porque sí lo hicimos. En este momento, vaya un agradecimiento especial a cada uno de los instructores. Que participaron en este proceso. Ya que sin ellos no sería posible culminar esta formación. Han sabido transmitir, compartir no solo sus conocimientos, sino que también sus experiencias personales. Al personal de sección al tercera, a los y las referentes de la escuela departamental. En general, a la dirección de la misma. Que más allá de todas las exigencias, han estado siempre ahí, al pie del cañón. Para ayudarnos y guiarnos, principalmente a no desistir. Incentivándonos y reiterando una y otra vez que todo esto es necesario para forjar nuestro carácter. Y que la capacitación continuará para resignificar nuestros conocimientos y ser buenos profesionales. Nos agradecimiento sobra. En especial, a las autoridades de la Jefatura de la Policía de Artigas. Que han confiado en nosotros para cumplir con esta función. A todo el personal que trabajó desde el día uno y que hoy nos acompaña. No está de más dedicarle este espacio de agradecimiento y este logro a nuestras familias y amigos. Ya que ellos han sido y son nuestro pilar. Nuestro mayor incentivo para rendir todas las pruebas. Y no desistir de este sueño que hoy se cumple. Han sabido apoyar, cobijar y comprender nuestros tiempos. Comprender que todo el tiempo invertido en este proceso de formación es necesario y fundamental. Ya que como se nos ha dicho en diferentes ocasiones. Esta carrera no es una carrera normal. Ya que es la única donde se pone en riesgo la propia vida. Para defender a la del prójimo. Sabiendo que tenemos una misión aún más importante. Llegar salvos y salvos a casa porque nuestras familias nos esperan. Es con mucha alegría que tenemos el agrado de compartir con todos los aquí presentes. Y disfrutar este momento tan anhelado que quedará para el recuerdo. Debemos a partir de hoy plasmar el compromiso y el esfuerzo de todo lo aprendido. Y lo que vamos a aprender de aquí en más. En nuestra carrera y nuestra labor diaria. Comprometernos en ejercer de forma apasionada, correcta y efectiva esta tarea. En este momento queremos rendirle un merecido homenaje y recordar a todos los integrantes de la Policía Nacional del Uruguay caídos en actos de servicio. En todas las épocas, circunstancias y lugares. Decirles que aquí estamos para seguir con nuestra misión. Por la cual ellos han dado su vida. A sus familiares dejarles un fuerte abrazo. Y a todos ustedes pedirles que al final de este discurso puedan dejarles a todos estos camaradas que ya no están un fuerte aplauso. Para finalizar, permítanme dejarles un mensaje. Recuerden que el éxito consiste en obtener lo que se desea. Y la felicidad es disfrutar lo que se obtiene. A mis compañeros aquí presentes, recalcar que todo el esfuerzo invertido hoy tiene su recompensa. Lleven siempre lo presente y estampado, plasmado en nuestro estandarte. Nadie es tan bueno como todos nosotros juntos. Muchas gracias por su atención y merecidas felicitaciones. Tanda Octubre 03. Autoridades departamentales, judiciales, señor jefe de policía, señor subjefe de policía, señor director de coordinación ejecutiva, directores de zona, señores oficiales superiores, jefes y subalternos en actividad de retiro, personal de la escala básica, invitados, familiares, público presente. El egreso de esta nueva promoción de policías contribuye, en parte, al trabajo arduo, silencioso y sin tregua que tenemos en nuestra lucha diaria, en procura de garantizar el mantenimiento del orden público en nuestra sociedad. La formación profesional de la escuela de policía, de la escala básica, está permanentemente generando recursos humanos necesarios a la Policía Nacional. En este caso, los 23 policías que hoy egresan en la Jefatura de Policía de Artigas, continuando con su objetivo de formarse, por lo que nos hace redoblar esfuerzos a todos los que estamos abocados a esta no menos importante y noble tarea. ¡Ando! ¡Ando! ¡Alumna Diego Cortés, ordene, señor! ¡Alumna Ebelius Rodríguez, ordene, señor! ¡Alumna Soledad Rodríguez, ordene, señor! ¡Alumna Bruno Pedroso, ordene, señor! ¡Alumna Iara Cayetano, ordene, señor! ¡Alumna Cristiano Esteveo Faúndel, señor! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Valentín Farías, ordene, señor! ¡Pico de Aracha, señor! ¡Alumno Eliseo Ventancur, ordene, señor! ¡Alumno Santiago Maciera, ordene, señor! ¡Aurden, señor! ¡Alumna Montezo Juan Paloñeri, ordene, señor! ¡Pico de Aracha, ordene, señor! ¡Alumno Facundo Zapuga, señor! ¡Alumno Charly de Estusa, ordene, señor! ¡Alumna Clara Martínez, ordene, señor! ¡Alumna Clara Martínez, ordene, señor! ¡Alumna Laura Rosa, ordene, señor! ¡Alumna Mauricio Ferreira, ordene, señor! ¡Alumna Mauricio Ferreira, ordene, señor! ¡Pero irá! ¡Alumna Dez Camacho, ordene, señor! ¡Alumno Daniel Martínez! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Choña Lecuadero! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Fernando Nicolás! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Richard Pires! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Rodrigo Oritamar! ¡Ordene, señor! ¡Alumno Bruno Botes! ¡Ordene, señor! Seguidamente, se realizará la toma de juramento a los agentes recientemente ingresados pertenecientes a la generación 20-22 a cargo del señor subjefe de policía, comisario mayor Eduardo Gabriel Lima Comas. Comisario mayor Gabriel Lima se motoriza de tomar juramento a la generación 20-22. Procedo, señor. Generación 2022, jurar por vuestro honor, defender a la patria, la constitución y las leyes de la nación con la práctica constante de una vida digna, consagrada a cumplir vuestro deber de tutelar el orden de la república, aún con el sacrificio de vuestras propias vidas. ¡Aplausos! ¡Bienvenida a esta noble profesión que han elegido! También se invita a que hagan lo propio. Gracias. 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 Gracias.